La revisión de las instalaciones eléctricas y las condiciones en las que se encuentra el mercado de Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, es lo que pidieron los comerciantes que elaboran en el inmueble a las autoridades luego del incendio registrado este jueves que quemó 10 locales. Indicaron que el riesgo no es solo para los locatarios, sino también para los visitantes y piden que se liberen las vialidades aledañas tomadas por el ambulantaje. Aseguran que las instalaciones eléctricas se encuentran dañadas desde hace varios años y lo han denunciado sin que hasta el momento hayan recibido atención. Y recordaron lo sucedido en el mercado de La Merced, que también se incendió y hasta ahora los comerciantes no han podido regresar a sus negocios. El incendio que se registró este jueves por la mañana en el lugar dejó 10 locales siniestrados, la evacuación de 600 personas y el cierre del mercado. Los locatarios narraron que el siniestro se originó en un local dedicado a la venta de productos religiosos y se expandió hacia dos cocinas en donde había tanques de gas, pero pese a que usaron extintores para mitigar el fuego, este ya se había propagado. Los comerciantes exigen que los ambulantes que están sobre la vía deben hacer un espacio para el paso, y es que el comercio ambulante se apoderó de vialidades aledañas al mercado, así como del estacionamiento, en donde se observa una serie de números marcados por los líderes para acomodar a sus agremiados. Autoridades capitalinas y la alcaldesa Evelyn Parra informaron que la respuesta de bomberos fue de 5 minutos, pero los comerciantes aseguraron que fueron 40, lo que tardaron en llegar debido a que las vialidades estaban colapsadas por el comercio informal. Pedimos que nos dejen vialidades y al contrario, en la alcaldía cada vez nos meten más ambulantes, si antes eran 100, ahora son como 500, porque es en los dos costados, derecho, izquierdo y en medio. ¿Usted cree que el ambulantaje afectó mucho? El que no hayan entrado los bomberos, porque tenemos una estación de bomberos a unos pasos, y no pueden entrar por tanta ambulante.